¡Gracias! Ooh, hoo, 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 hoo. ¡Bueno, bueno, bueno gamers! ¡Que pu! ¡Oh, oh! Bienvenidos, un sábado más, al sábado Pokémon del canal, con Pokémon Rubio Mega seguimos la aventura, después de que en el último vídeo, que os lo pongo por ahí arriba, por si lo queréis ver, muriera otro bicho, en este caso murió Matrix, nuestro cadabra del amor, que pensaba yo que iba a ser muy top. Pues se llevó el desarme de un Hariyama, que no murió con Psico Rayo, ataque especial menos, solo los fuertes sobreviven, pero nos llevamos una sorpresa, primero grindeamos a Vape, que es el spawn que capturamos justo antes de llegar a Pueblo Lavacalda, lo convertimos en un... Más que aceptable Grumpick, y como veis, ataque especial más, velocidad menos, espero no notar esa bajada de velocidad, pero la sorpresa vino con esto, con Jetpack, con el Latios que se nos unió después de vencer al equipo Magma. Yo esto no recordaba que fuera así, pero claro, la isla de Latias y Latios era una ruta nueva, así que me lo he quedado. Lógicamente, no me voy a dejar llevar por esas mierdas de no se pueden usar legendarios. Si es una ruta nueva, me lo quedo, y a ver si tiene cojones de aparecer otro puto Hariyama de mierda. El objetivo de hoy, lógicamente, es llegar a Ciudad Arborada y ver que se cuece por esos lares, ya que después de la aventurilla con Máximo, pues decidimos dejarlo por allí. Así que, lógicamente, vamos a volver a donde estaba el amigo de Pelo Gris, y vamos a ver si podemos avanzar rumbo al norte. A partir de ruta 118, y a ver que nos encontramos. Aquí necesitaríamos corte. Creo yo que necesitaríamos corte. ¡Uy, chicos! ¡Pokemoncín! ¡Un Kecleón! Pues nada, un Kecleón. Bueno, hay cosas mejores, lógicamente, pero... Está guay. ¡Ok! Kecleón, Pokémon camaleónico. Kecleón puede alterar la pigmentación de la piel para mezclarse con su entorno. Lo único que no es capaz de cambiar es el trazado en zigzag que tiene en la panza. Lo vamos a llamar colorín. Por ahí es la ruta 119. No sabía que había hierba larga en este... ¡Lol! ¡Ah, escondido, eh! ¡Como una rata! ¡Un Swablu! Tipo volador. Con jetpack no tengo nada. Voy a hacerte un surf. Por cierto, podemos mega evolucionarlo. ¡No! A ver... Tendré que esperar un turno para ello, ¿o qué? ¡Lol! ¡A metamorfosearse! ¡Guau! ¡Chaval! ¡Hostia puta, megalatios! ¡Uy, ahora sí que estoy OP! ¡Ahora sí que estoy OP! ¡Me saca un suelo! Que va, pues eso, al suelo. Voy a hacerte un resplandeor. Voy a hacerte un resplandeor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Esto es... ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, nos preparamos para la arborada. Pokémon del tipo Hada son la cosa más cuca del mundo, pero no te equivoques. ¡Brillo mágico! Esto tiene pinta... A lo mejor se lo enseño a mi Altaria. Vale, combate doble. Con Jetpack y... Eh... No sé quién es el otro. Beautifly y Dustox. Y Goku. ¡Uf! Goku no tiene ataques del tipo volador. Un Surf. Le va a pegar a Goku también. Así que... Resplandor al Dustox. Que va a ser súper efectivo. Y vamos a hacerle un canon al Beautifly. A ver qué hace el Beautifly. Vale, casi muere. Me ha hecho tóxico... A Goku. Cuidado. Gigadrenadoras. No me ha quitado mucho. Es poco efectivo. ¡Hostias! Que está el 35. Tú, el mariposo. Vale, voy con otro resplandor. Al Beautifly. Que no es venenoso. Ahora que lo estoy pensando. Y voy a hacerle un canon al Dustox. Y probablemente muera ya. Vamos a estar atentos a Goku. Vale, ha muerto el Beautifly. Sube Jetpack al 31. Goku va a subir después de... Me lo vuelve a hacer al mismo Pokémon. El idiota del Dustox. Vale. Dustox que muere. Y Goku que sube al 35. ¡Let's go! Maru y yo la Berrocal derrotadas. ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Qué bonito es! ¡Uh! ¡Quiero aprender Drago Aliento! ¡Let's go! ¡Vamos ya! Vamos a quitar... Obviamente... ¡Derribo! ¡Potencia 80! Se lo voy a enseñar. Por... Eh... Voz Cautivadora. Porque aprovechando que este tío ahora tiene el tipo Hada. Aparte del tipo Dragón. O sea, no tiene el tipo Hada. Pero tiene el tipo Hada. No sé si me entendéis. Le vamos a poner... Por... Voz Cautivadora. El ataque Brillo Mágico. Y ya tenemos un ataque de Hada tipo potente, ¿no? Es guay del amor. Y nada, chicos. No puedo capturar aquí. No puedo entrar a esta parte. Voy a tener que acceder desde arriba, yo creo, de... De Ciudad Alborada. En fin. Volvemos a la ruta en la que estábamos. No podemos capturar. Pero bueno. Hemos conseguido... Una buena evolución. Me voy a quedar con Pulso Cura, chicos. ¡Oh, oh! ¡Alerta por Subnormal! ¡Alerta por Subnormal! ¡Alerta por Subnormal! Ruta 119. Repelente máximo. Vale, aquí podemos capturar... Bicharrakin. Y vamos a ver qué nos sale. ¡Vamos a ver qué nos sale! 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 ¡Un Gloom! ¡Oh, tienes Omnífero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tenemos un Gloom! ¡Perfecto! Clum, Pokémon Yerbajo La llamamos Florac en mujer Y al PC No está mal Y tiene somnífero Uy, aquí hay uno escondido Uy, me cura esta Perfecto, no necesito centro Pokémon Vale chicos, pues nada Vamos a seguir derrotando a idiotas por aquí Y ahora os veo Vale chicos, me acabo de dar cuenta Durante estos combates De que sois un normal Porque, como recordaréis He impedido que mi amigo Vale, perdón por la interrupción Joder Que mi amigo Lol Jetpack aprendiera recuperación Porque tenía pulso cura No me acordaba de que pulso cura Es, para que me entendáis Directamente para alguien que no sea él Así que estoy jodido Vale, aquí está el equipo Magma Museo Meteorológico Voy a ver que me dicen estos Que no me acerque al Instituto Meteorológico Pues nada Pero yo soy una profesional Así que de mi puesto no me muevo Oh chicos Un PC De momento no Vale, parece que hay combate Contra el Team Magma Así que vamos a Poner a Raidramon el primero Es Tatiano ¿Cómo le hacía yo la voz a Tatiano? Ah ¿Eh? ¿Qué se supone que significa esto? No puede ser ¿De verdad esto está en los planes de Magno? ¡Basta! Devuélveme ahora mismo los resultados De mi importantísima investigación ¡A callar! Ayudante, ¿estás bien? ¿Pero de qué va todo esto? ¡Oh, oh, 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 oh! Es una locura Magno ¿Qué planes tienes para el mundo? ¿Qué será de nosotros el equipo Magma? Esto ya pasa de castallo oscuro Parece que no está muy de acuerdo Con lo que va a hacer Magno ¿Otra vez aquí, mocoso? Eres pesadito Tenemos asuntos importantes que tratar ¿Por qué no te largas y dejas de perseguirnos? Pero, ¿sabes qué? En el fondo me alegro Hoy estoy de un humor que ni yo me aguanto Y tengo ganas de descargarlo sobre alguien Quizás así me sienta un poco mejor No pongas esa carita ahora Que tú te lo has buscado Combate contra Tatiano Me manda un Kamrut Al que no lo puedo hacer ni puta mierda Y él puede tener un ataque de tipo tierra Así que creo que es menester Cambiar de bicho Y sacar a Jetpack Para que podamos calzarle un surf Y quitarnos de problemas Tierra viva, lul Como te he visto venir, Kamrut No me hace falta ni mega evolucionar Para destrozarte Adiós, Kamrut Raidramon que sube al 36 Quiere aprender rugido ¿Lo va a aprender? Evidentemente Me río por no llorar Esta estresante rutina Toda llena de angustias Me está consumiendo Escucha lo que te digo Mocoso me tomen todo Cuando Magno lleve su plan a buen puerto Será el ocaso del mundo El mar primordial Del que todo surgió Desaparecerá Y dará paso a una tierra firme Que será infinita y eterna Será el punto final Para todos los seres vivos Tú, Mocoso ¿Qué harás cuando suceda? Qué ganas tengo de ver lo que harás Nuestro jefe seguramente Ya se dirigirá al monte Pírico Tengo que reunirme con él Vaya, parece que tienen objetivo Gracias Gracias nos has salvado ¿Te encuentras bien? Eso ha sido lo que se llama una bofetada Esos malditos ¿Por qué andarán investigando Sobre la catástrofe de hace miles de años? ¿Qué pretenden? En fin, ya lo veremos Antes de nada quisiera darte algo Me gustaría confiarte a este Pokémon Acéptalo como nuevo compañero Anda, parece que no puedes llevar más Pokémon contigo Vuelve a verme cuando tengas espacio en tu equipo Por cierto, se me olvidaba decirte Sobre qué versa la investigación Tras la que iban esos canallas Es acerca de los dos Pokémon legendarios Con la capacidad de modificar a su antojo Los fenómenos climáticos Uno de estos Pokémon legendarios es Groudon Según hemos averiguado Absorbió la energía que emana de la naturaleza Para adoptar una nueva forma Tras adquirir este nuevo aspecto Parece que se desencadenaron Fenómenos climáticos aterradores Que dieron origen a la superficie terrestre Tal y como la conocemos hoy día Hemos llamado a esta evolución Regresión Primigenia Y a Groudon al adquirir esa forma Groudon Primigenio Es un proceso completamente distinto Al de una simple mega evolución Y solo se da en Pokémon ancestrales Como Groudon Interesante historia, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos seguir trabajando Búscame luego en la planta baja Que me gustaría darte algo Vale, pues nos dan un Pokémon No sé si tomarme el instituto este Como nueva ruta Pero... No lo sé No sé Decidme lo que penséis en comentarios Vamos a ver qué bicho es Y a ver qué es lo que no... Bueno, podemos dejar aquí un bicho A ver... A ver cuál es Además, seguramente sea una mierda Y no... A dejar aquí a... Al señor Raidramon Y vamos a ver qué bicho es Y ya, recordad Si consideráis que no lo debe usar Pues me lo decís en comentarios Si no lo... Un Castport Es chica Vale, pues debido al sprite La voy a llamar de la siguiente manera ¡Cojonuda! Castport es un Pokémon De lo más peculiar Es capaz de transformarse Conforme a los cambios meteorológicos En este laboratorio Vive multitud de Castform No son de gran ayuda En nuestras investigaciones Bueno, tampoco es que me interese mucho Así que no tenéis que... Estrujaros demasiado la cabeza No voy a entrenar un Castform No lo he entrenado en mi puta vida Y no voy a empezar ahora Francamente Así que... Dejamos al huevecillos Aquí está Tiene danza, lluvia Día soleado Granizo Y meteorobola Y parece que son dos huevos colgando Es que es literal Sacamos al perro Y vámonos a la planta baja A ver qué nos da el... ¿No es este? ¡Oh! Ahí estás Pues, ¿sabes qué? Toma esto Casco dentado Con el casco dentado Si recibes un ataque directo Tu rival también sufrirá daños ¿Quieres probar? Bueno, no nos lo podemos quedar por aquí ¡Oh no! ¡No me vas a retar tú ahora! Chargis, te estaba buscando Oye, ¿qué es eso que llevas en la muñeca? ¡Es súper guay! ¿Cómo dices? ¿Una mega pulsera para realizar mega evoluciones? Debe de serte muy útil Para fortalecer los vínculos con tus Pokémon ¡Jo! ¡Qué envidia! Aunque la verdad No sé yo si eso te será suficiente Para vencernos en un combate Pokémon ¿Te parece si echamos uno a ver? ¡Qué pesadilla de tía! De verdad Un Wildmer Bueno, ya sabíamos que tenía un Wildmer Lo que no sé es qué ataque tendrá esto Cuidado 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 Puede tener algo de tipo hielo Hay que sacar a Vape Y empezar con el Stax Cuidado con el Vallenato este Neblina Mira, tipo hielo Rallo Confuseamos Vamos Cerdito Demuestra lo que vales Ahí, ahí Pégate Vallenato Comenzamos el ataque Con Psicorayo Hostia el cerdo Muy bien Muy bien el cerdito Me saca un Esrumish Esto también me puede joder Con sus Somníferos y sus mierdas Vale Confundidos los Rubies Se pega De puta madre Chicorayo Muere Y aquí está el Combus Que Tipo Lucha Fuego Yo creo que no hace falta Ni confundirlo Ronquido Se lo enseñamos Es que Joya de Luz Me mola mucho Tío Pero claro Teníamos Tenemos el Combo Descanso Ronquido Le voy a enseñar Ronquido Le tengo que quitar Joya de Luz Es una putada Porque me gustaba Ese ataque Pero bueno Tenemos Ronquido Con ese Combo Podemos hacer Cosas muy brutas Me has dejado Con un palmo De boca abierto Te mereces un regalo Oh Me ha dado vuelo Wow Goku Es hora de volar Es hora de volar Obviamente Se lo voy a enseñar A Goku Porque Jetpack Ya tiene Surf Y obviamente No me interesa Ahora mismo Enseñarle vuelo A Jetpack Aquí estamos chicos Ciudad Arborada Todas las casas De la ciudad Están construidas Sobre los árboles Gracias a nuestro estilo De vida Todos aquí Somos alegres Y sanos Vamos Mírame a mí Estoy hecho un chaval Eh Maximón Puede que ese Pokémon Esté en la ruta 120 ¿Cómo? ¿Ahí hay una MT O soy yo? Nope Algo invisible Corta el paso O sea que no podemos Entrar al gimnasio No, no podemos O sea que hay que Seguir a máximo Ruta 120 Aquí se había ido ¿No? Vamos a ver Si lo encontramos Podemos capturar aquí Por cierto Oh, hay corte aquí ¿Eh? Tropius Bueno Podría valerme A ver Un Drago de Aliento No lo mata Ni de coña Adelante Mi última Poké Ball Captura Ese Dinozaurio ¿Cómo podemos Llamar a este Bicho? Pues si es chico Ya lo sé Si es chica Ni puta idea Tropius Pokémon Fruto A los niños Les encantan Los racimos De fruta Que Tropius Tiene en el cuello Este Pokémon Siempre come fruta Le encanta De hecho Ese parece ser El motivo Por el que Él mismo Da fruta Que turbio ¿No? O sea Se comen Mi semilla En fin Es macho Vale Pues le vamos A llamar Piecito Aquí está Ah Hola Serginx Volvemos a vernos ¿Qué tal? ¿Ya le has cogido El tranquillo A la Mega Pulsera? No sé Ni para qué Pregunto Tratándose De tu equipo Pokémon Y tú Estoy seguro De que os las arregláis Por cierto Me pregunto Si la puedes percibir Me refiero A esa especie De barrera Que no puedes ver Y te impide el paso Pues mira Si usas este dispositivo Sobre ese obstáculo Invisible No, no Mejor no te explico nada Y te enseño Cómo funciona Será mucho más claro Bueno Serginx ¿Tus Pokémon Están listos Para luchar? Coño Póntelo Seguro que te queda Justo a la medida ¿Qué? ¿Es un qué? ¿Cleón? Joder Si no te echo nada Joder Imaginar estar ahí Tranquilitos Camuflado Y de repente Aparece un Un legendario Toma Pobrecito Hostia Se ha vuelto Del tipo agua Poder pasado De tipo roca Lo siento Que Cleo No era mi intención No esperaba menos de ti Eso que llevas Se llama Detector de Bon Te permite ver Pokémon Que de otra manera Permanecerían ocultos Es un dispositivo Excepcional Sin duda Te lo regalo Es todo tuyo Toma Llévate esto también Hola Esceptilita Para mi amigo Dinosaurio De entre todas las piedras Que he llegado a ver Puedo contar mis favoritas Con los dedos De una mano Y esta es una de ellas No me cabe duda alguna De que tu Pokémon La apreciará tanto Como yo ¿Sabes qué, Serginx? Me gustan los entrenadores Y Pokémon Que lo dan todo Creo que es por eso mismo Por lo que te admiro tanto ¿Eh? Curaría haber visto algo brillando Durante un momento En el interior de tu bolsa Sí Además Tengo la impresión De haber sentido La energía De alguna especie De piedra ¿Será un meteorito Por casualidad? No No sería posible Bueno Ya volveremos a vernos ¡Wow! Me ha dado la esceptilita Lógicamente Y le vamos a dar La esceptilita Para que mega evolucione Mi señor Velociraptor del amor Si os ha gustado Darle un buen like Y suscribiros Para más videitos De Pokémon Cada sábado Pokémon del canal El sábado que viene Vamos a por la sexta medalla Y continuamos Nuestra aventura Que ya está llegando A su fin En lo que a medallas Se refiere En fin Señores Espero que lo estéis pasando bien Que al final Ese es el objetivo Y por supuesto No os perdáis El resto de contenido gaming Dragon Ball Legends Las reviews Los top 10 Y todos los jueguitos Que jugamos en Twitch Os dejo por supuesto Los enlaces Ahí en la descripción Nada más señores Yo os saludo Y hasta la próxima ¡Bye!